¡Largaron! El premio King Kong, segundo turno. Sale rápidamente hacia la delantera el 1 Leibig, saca ventaja sobre el 6, Indio Electric por el lado exterior de la pista avanza el 7, Soy Galés, la cuarta colocación para el 8, Bernabéu. En quinto lugar viene corriendo por el lado exterior de la pista el 2-14, Chaco descontado los primeros metros de la prueba, abandonan ya el opuesto, en la vanguardia lo hace el 1 Leibig, con cuerpo de ventaja sobre el 7, Soy Galés, la tercera posición por dentro para el 6, Indio Electric, 24-17, los 400 iniciales. En la vanguardia siempre el 1 Leibig, mantiene ventaja sobre el 7, Soy Galés por los palos el 6, Indio Electric, la cuarta ubicación por el lado exterior avanza el 2-14, Chaco en quinto lugar por los palos el 8, Bernabéu. Sexta posición para el 5, Galán enamorado, están en la recta final. Últimos 550 metros de carrera, el 1 Leibig como puntero mantiene ventaja sobre el 7, Soy Galés carga por el lado interior de la pista, el 6, Indio Electric, abierto, corre el número 2-14, Chaco, enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera, el 1 Leibig como puntero manteniendo ventaja sobre el número 6, Indio Electric, la tercera posición por fuera para el 2-14, Chaco enfrentan los últimos 150 metros, el 1 Leibig en la delantera manteniendo ventaja sobre 6, 8 y 2, pocos metros para el disco, se impone de punta a punta el 1 Leibig, clara ventaja sobre el 2-14, Chaco, y cruzaron el disco.